Hay momentos en la vida Que dan ganas de llorar Se ha llegado la tristeza La prueba de la enfermedad Pero Dios que está conmigo En mi ayuda continúa Por eso te digo Si tú vas conmigo Llegaré hasta el final Yo no temeré Aunque venga la tormenta Yo no temeré Aunque se levante guerra Jehová es mi castillo Y mi fortaleza Jehová es mi castillo Y mi fortaleza A veces me siento solo Que parece desmayar Pero Dios mi fiel amigo Por siempre a mi lado está Porque Él ha prometido Que nunca me dejará Aunque todos me desprecien Aunque muchos me critiquen Él nunca me fallará Yo no temeré Aunque venga la tormenta Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Aunque se levante guerra Yo no temeré 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 Y eso Quédeme Y eso Quédeme Gracias por ver el video.